A continuación, palabras del alcalde provincial de Melgar, señor Luciano Guaguasonco, quien declarará huésped ilustre, entregará las llaves y la medalla de la provincia de Melgar al señor presidente de la república. Excelentísimo presidente de nuestra república de Perú, comandante Ollanto Malatazo, señor ministros de Estado, congresistas, pueblo de Puno, cuanta alegría el día de hoy al encontrarnos en esta plaza histórica de Ayaviri. Señor presidente, el día de hoy aquí han albergado todos los hermanos de la región de Puno y principalmente Ayaviri que le otorga nuestra cordial bienvenida. En ese entender, el día de hoy me permito entregar la llave de la ciudad de Ayaviri y también declarar como hijo predilecto de nuestra provincia de Melgar. Sé de que estamos trabajando coordinadamente y esperamos bastante de que usted va a abrir las fuertes de desarrollo de nuestra región de Puno. Señor presidente, permítame entregarle la presente resolución de alcaldía 416. Además, permítame imponer la llave de esta ciudad de Ayaviri. Como hijo, que venga usted cuando tenga para trabajar con los hermanos de Ayaviri en nuestra provincia de Melgar. Y también permítame imponerle la... Señor presidente, Melgar, capital ganadera de nuestro país. Permítame imponerle este hermoso recordatorio, el queso melgarino. Señor presidente, permítame imponerle este hermoso recordatorio, el queso melgarino. Señor presidente, permítame imponerle este hermoso recordatorio, el queso melgarino, 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 el qu Muchas gracias, señor presidente. Palabras del presidente regional de Puno, señor Mauricio Rodríguez. Señor presidente de la República, hoy el pueblo de la región Puno se llena de alegría por este esperado Consejo de Ministros descentralizado que se realiza por su voluntad política de apoyar el desarrollo de nuestra región. Venimos conversando grandemente sobre la diversa problemática que plantean nuestras autoridades locales y el gobierno regional. Y nuestro pueblo es testigo que venimos también trabajando por su desarrollo de manera incansable. Melgar, capital ganadera del Perú, necesita que la ley que la declaró se refuerce con proyectos de inversión en la ganadería para que nuestra ganadería provincial de Melgar sea competitiva y se convierta en fuente de alimento para todo el país. La región de Puno tiene un enorme potencial, un potencial alpaquero, un potencial ganadero, producción de lácteos, producción truchícola. Somos primeros en muchos productos, señor presidente. Y sin embargo, hoy, justamente hoy, usted debe anunciar muchos compromisos importantes y presupuestos para salir de la pobreza. Porque la pobreza no nos deja precisamente porque en los últimos años hubo menor inversión del Estado, históricamente, menor inversión del Estado en la región de Puno. Y usted tiene el respaldo de más de medio millón de puneños que hemos votado para que usted sea nuestro presidente. Y esa confianza que el pueblo le ha dado se ratifica hoy día con esta presencia masiva del pueblo. Y queremos que usted nos acompañe y sobre todo en ese papel democratizador del Estado. Creo que estamos viviendo un tiempo en que el país está viendo la democratización del Estado cuando el Estado llega a los pueblos más olvidados. Y esta provincia de Melgar es una de ellas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, señor presidente. Y le damos esta cordial bienvenida y le ratificamos el respaldo de la región Puno. Muchísimas gracias. A continuación, se hará entrega simbólica de equipos de cadena de frío a la red de salud de la provincia de Melgar, representado por el señor Julio César Quirós. Hace entrega el señor presidente de la República. En estos momentos se hace entrega de equipamiento de cadena de frío, especialmente para mantener las vacunas a temperatura adecuada. Señoras y señores patriotas, la ministra de salud está acá y por favor quisiera que tú le das las entregas, ya que este es un esfuerzo de salud, y que les expliques para qué es la cadena de frío. De repente viene ahí el congelado y dice vamos a aguardar marciano, chups, helados. Explique, explíquenos para qué es la cadena. Excelentísimo presidente, señor Julián Tomalna, señor ministro de salud, congresistas, señor presidente de la región Puno, señor Calde. Agradecido por las refrigeradoras que nos van a servir para la cadena de frío, que son importantes para conservar las vacunas. Tenemos entendido que tenemos un lote para cubrir, creo, a todos los establecimientos, no solamente de la Red Salud Melgar, señor presidente, sino de toda la Dirección Regional de Salud Puno. Entonces, la importancia de la cadena de frío es la conservación de vacunas, que es muy importante sobre todo para los niños, por ejemplo, en este viaje. De igual manera, para nuestros hermanos adultos mayores. Señor presidente, aprovechar esta ocasión de que nosotros estamos a la espera de nuestro hospital, y también tenemos su benevolencia de repente de que nos apoya en el equipamiento, sobre todo en la parte técnica que necesitamos para terminar este hospital, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Equipos entonces sirven para conservar las vacunas? Mil congeladores acondicionados para vacunas, no es para guardar la comida. Y estas vacunas son fundamentales porque nuestros hijos están muriendo en la época del frío por neumonías, pero ellos se han debido vacunar antes. Y si ustedes no se ponen las pilas, madres de familia, padres de familia, de vacunar a nuestros hijos, no esperarán que ellos le digan vacúname mamá, vacúname papá. Es la responsabilidad de nosotros de vacunarlos porque ya en la época de frío, si no tiene el niño, la niña, no tiene la defensa y la vacuna, entonces cualquier helada, así pongamos frazadas, en el día está saliendo, está respirando ese aire helado, le afecta el pulmoncito. Por eso es fundamental que tengan su cadena de frío. O sea, todos los centros médicos, estas máquinas para conservar las vacunas, porque las vacunas requieren determinada temperatura, si no, ya no sirven. Y eso es lo que hoy día estamos entregándole acá a la región salud, más de mil, mil 67 congeladoras son solares, otras son eléctricas para que guarden ahí las medicinas que requieren estar refrigeradas y las vacunas. Así que, por favor, que le den uso, que no estén nuevas, que les den uso inmediatamente. La próxima que venga, quiero verlo usado, no voy a hacer que estén todavía con la envoltura. ¿Ya? Listo. A continuación, entrega simbólica de Vales del Fondo de Inclusión Social Energético. El ministro de Energía y Minas hace entrega de un valefice al señor Julio Quispeyanki. Bien, el señor Julio Quispeyanki es uno de los beneficiarios del Fondo de Inclusión Social Energético que otorga el gobierno a las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza para que puedan, con este vale, subsidiar la compra del gas que consumen para... Quiero, Jorge, que le explique para qué sirve esto, no vaya a pensar que es un cuadro para poner en su casa. Explícale. El vale del Fice para adquirir el gas subsidiado por el Estado. Es un momento de estar aquí. ¿Y qué significa esta entrega? A nivel nacional, hemos instaurado un programa que se llama el Fice y este programa sirve para que cada pobre del Perú pueda tener un vale de 16 soles para comprar un balón de gas y además recibir su balón de gas. A nivel nacional ya estamos con más de 530 mil beneficiarios y en Puno estamos alrededor de 60 mil. Por eso aquí hoy día estamos haciendo esta entrega para que le permita a la familia del beneficiario tener una cocina y un gas más barato. Este es un proceso que lo estamos haciendo en todo el Perú. Por tanto, reitero mi felicitación, así como también a todas las familias de Puno que ya son 59 mil. Hay 24 mil cocinas que se han sido repartidas y queremos repartir más. Por tanto, le pedimos a los alcaldes, a las comunidades que se inscriban, que coordinen con las empresas eléctricas de acá para que sean beneficiarios. De eso se trata. Bien, ha sido la explicación entonces del Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. El señor Presidente de la República hace entrega de un vale Fice a la señora Balmina Yampasi Quispe. Balmina Yampasi Quispe es otra de las beneficiarias de este Fondo de Inclusión Social Energética y recibe el vale de manos del Presidente de la República. Es importante tomar en cuenta que dentro de los compromisos que hemos adquirido del gas barato encontramos una serie de dificultades porque en dos años de gobierno es difícil cambiar la matriz, es difícil cambiar las cosas porque hay una serie de entrambamientos de permisos contractuales, etc. Pero hemos encontrado una fórmula de rápido impacto para el gas barato, empezando para los que menos tienen, que es este subsidio de 16 soles a cada balón de gas. Entonces eso lo juntamos con la cocinita, la cocina Perú, ¿no? Cocina Perú, que esto es para quién, Jorge? La le explican un poquito. Estas cocinas Perú son parte que también beneficia a los que reciben el Fice, pero no solamente a los que tienen luz, sino también a los que no tienen luz. Es decir, las cocinas pueden llegar a las zonas más lejanas donde se puede llegar con balón de gas y a dónde zonas donde no se puede llegar con balón de gas estamos instalando las cocinas mejoradas. Es decir, lo que sirve esto es para mejorar la salud de los niños en las zonas de casa porque ya es un limpio, ya no se utiliza el fuego que normalmente trae el hollín y pone negra la cocina. Entonces de eso se trata este programa que es muy importante de las cocinas Perú para beneficiar a todas las familias. Y esto está beneficiando ahorita a medio millón de peruanos, es decir, medio millón de familias, que son las de pobreza y extrema pobreza. En Puno tenemos aproximadamente 50.000, 60.000 vales subsidiados de gas y las cocinas. Y vamos a seguir avanzando más. Mientras, vamos construyendo el gasoducto y que Puno tenga su ramal para que tengan su gas doméstico. Eso se tiene que trabajar con el gobierno regional, con los gobiernos locales para construir instalaciones de gas doméstico y esa es la solución al gas barato porque ya no van a pagar ni el envase ni nada de esas cosas, simplemente como la luz, así debe llegar el gas. Abre su cocina y sale su gas. Esa es al final la solución para no tener gas caro y tener gas barato porque lo tenemos en Cusco el gas y tiene que servir para todos los peruanos, empezando por los más pobres. Por eso es que hemos empezado para los más pobres con este fondo de inclusión social energético que es el subsidio al balón de gas. Y mientras, vamos construyendo el gasoducto y los tubos de gas para cada región del país. Señor Presidente, permítanme también informar a la población de Puno, al señor Presidente, que el pasado 15 ya se dio la buena pro para traer gas mientras se construye el ducto de gas, traer gas en cisternas acá a Juliaca Puno que va a beneficiar para tener GNV para los carros como se tiene en Lima, a un precio como se tiene en Lima. Eso va a llegar acá en un estimado de nueve meses. De manera que es la empresa Graña y Montero Petrolera que ha ganado la licitación y esto es una gran noticia porque no vamos a esperar hasta que llegue la tubería para ir a traer el gas acá. Esto es un proyecto que también quiero informarles que con el Presidente del Gobierno Regional hemos hecho un convenio para que se comience a hacer los estudios de redes en Juliaca Puno y después en el resto de las provincias porque eso se trata, que vengan las redes así como llega el agua a la casa también llegue la red de tubería de gas. Eso es lo que ya está haciéndose en Lima y eso abarata el precio directamente, sirve también para calefacción. Eso es lo que se está haciendo con el gas. Muchas gracias. Es así y en concordancia con lo expuesto por el Presidente de la República y el Ministro de Energía y Minas que hacemos entrega simbólica de equipos de cocina Perú. El Ministro de Energía y Minas hace entrega simbólica a la señora Ana Arque Naigua. La señora Ana Arque Naigua recibe también su cocina y su balón de gas como parte del esfuerzo del Gobierno para abaratar el costo del gas en las zonas de extrema pobreza. Así mismo se hace entrega de un equipo de cocina Perú al señor Donato Caricari. El señor Donato Calcal también recibe su cocina que es un esfuerzo que hace el Estado para lograr que las personas puedan tener acceso al gas a través del Fondo de Inclusión Social Energética. A continuación, palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. El Presidente recibe un regalo de uno de los niños que acompañan en este escenario. Es una imagen bastante tierna. Es una escritura de una vaca de la raza Bronswiss y también de manos de esta pequeña otro animalito seguramente representativo del trabajo que realizan los ganaderos aquí en Ayaviri. Como también este último regalo que es un queso, seguramente queso paria elaborado con la leche que se produce en Ayaviri, en esta parte. Con usted, el señor Presidente de la República. ¿Qué quieren, que hable para Juliaca o para Ayaviri? ¿Qué quieren, que hable para Juliaca o para Ayaviri? Bueno, a ver, queridos compatriotas, les pediría, por favor, que bajen las pancartas. Ya conozco mi cara, pueden bajar las que puedan, pero quisiera ver a la gente que está atrás. Que bajen las pancartas para que la gente también pueda ver, ¿no? ¿Están mejor así? Ahí también a los que están. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Primero, primero decirles que hay una... Para mí es muy importante estar en Puno como región, porque también he trabajado, cuando era soldado, he trabajado en Juliaca, en el GAC4, en el cuartel Boloñesi y teníamos ahí todos los soldados, Benique, Chura, etcétera, eran de Puno, o Aymaras o Quechuas, pero eran puneños, pues eran la región, era la región. Y después me enviaron a trabajar a la Sierra de Tacna, a Chayapalca, estaba ahí cuando mi corazón trasunte el libín y mis ojos se llenarán de lágrimas. Estaba allí a 4.500 metros de altura, trabajando con la mayoría soldados puneños, porque si bien Chayapalca es territorialmente parte de Tacna, pero básicamente está unido a Puno, está unido a la región, Quechuas, Aymaras. Por eso, para mí, recordar mis primeros años de oficial siempre me lleva a Puno, al Torres Belón, cuando íbamos a la fiesta de la Candelaria, con el grupo de Tuntuna, Señor de Coyorite, que eran los soldados que los hacíamos bailar, yo tenía que llevarlos allí. Y también he recordado cuando el Rami se salió en el año 86, declarado en emergencia, tuvimos que ir con un único, Jahuancané, y el único se salió. Y conversábamos con la población, conversábamos en Santa Rosa, en Uñoa, con alpaqueros, que trabajaban la lana de alpaca, y como lo he dicho, los alcaldes la vendían barata, la libra a la Michel y otras empresas arequipeñas, que después ellos la transformaban, la lavaban, y la vendían en Europa. Cuando, años más tarde, en el año 2003, me tocó vivir, trabajar como agregado militar en Francia, en Europa, encontré que en Europa, el saco, estos sacones de fibra de alpaca, los estaban vendiendo en 1.500 dólares. Y ahí me preguntaba, ¿cuánto pagan acá? ¿Cuánto cobran por la libra de fibra de alpaca? 6 soles, 9 soles, ¿no? Y trataba de sacar la cuenta y veía que el problema es que el productor primario, el criador de alpacas, el que hace el trabajo básico, es el que menos se lleva la plata del negocio. Y el que se lleva más es el comercializador, porque el comercializador tiene la tecnología, tiene la máquina para lavar la fibra, para colocarla en top, y después contrata un diseñador y que hace modelos de chompa, de alpaca, de chalinas, bufandas, etc. Y ahí es donde se va la mayor parte de las utilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que Puno es una región que tiene mucho potencial y que ya no se puede dar el lujo de estar peleando entre Puno y Juliaca, por ejemplo. Ya olvídense de esas peleas internas, porque mientras hay peleas, las otras regiones del país están avanzando. Y eso hoy día ya no cabe. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para sacar adelante a nuestra familia, a toda la región, quechuas y aymaras juntos. Y Puno puede convertirse en una de las principales regiones del país, porque es una de las más grandes. Es la que tiene prácticamente la capital del folclor, tiene turismo, tiene el lago más alto del mundo, tiene lo que es la capital ganadera, alpaquera, tiene los productos de pan llevar. ¿Qué diablos falta entonces para sacar adelante Puno? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que acá me está diciendo el compatriota, industrializar, eso es lo que necesitan. Y necesitan ahí el acompañamiento del gobierno central, del gobierno regional y de los gobiernos locales. Porque si quieren hacer como en el pasado, vender, qué sé yo, naranja y que les vendan mermelada de naranja, vender café y que compremos acá café para mesa importado, si venden fibra de alpaca y les traen acá y venden ponchos de alpaca, todo está entonces el sentido del desarrollo. Tenemos que aprender a avanzar en hacer algo más de lo que hoy día estamos haciendo. La gran transformación obliga a que cada uno se transforme, porque si no, viene el que tiene plata, les compra la materia prima, lo elaboran en su fábrica y lo traen acá y lo venden. Y estamos trabajando para ellos, cuando debemos trabajar para nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso lo que tenemos hoy día es que ponernos de acuerdo cómo vamos a trazar el camino para el desarrollo, cuál es la ruta que tenemos que seguir todos, los Kispe, los Mamani, los Humala, los Condori. Y creo que el camino es, primero, unirnos, poner en perspectiva nuestras peleas, si es lo más importante o no es lo más importante. Pelemos cuando nos sobre el tiempo, pero cuando tenemos tiempo para trabajar, dediquémonos a trabajar. Tenemos que trabajar el tema educativo. Si no hay educación, no hay futuro. Podemos tener uranio, podemos tener minería, podemos tener de todo, podemos tener el mejor ganado. Pero si no hay educación, no hay tecnología. Y entonces dependeremos del técnico que viene de afuera para ver el análisis de qué es lo que tiene que comer el ganado, para una serie de cosas, porque si no, no funcionamos. Dependeremos de los técnicos de afuera, porque no tenemos nosotros la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. Eso se soluciona con la educación, la capacitación. Y allí estamos trabajando. Estamos invirtiendo cientos de millones de soles para poner en valor colegios. Esos colegios que los escolares salen afuera y me dicen, presidente, otro me dice, Ollanta, por favor, este colegio. Míralo, ya lo vi, ya lo vi. Y ahora estamos viendo cómo resolvemos ese problema de los escolares, porque también tienen que tener un buen colegio. Y también tenemos que desarrollar, solucionar el problema de los maestros. Por eso hicimos la reforma magisterial, para unir a los maestros, pagarles más y exigirles más, y capacitarlos más. Por eso este año estamos sacando 500 becas para maestros que vayan a estudiar fuera del país, para que vean cómo están en otros países avanzando. Avanzando ellos, porque ellos van a ayudar a avanzar a nuestros hijos. Y de esa manera nos sacan del subdesarrollo. El Perú ha apostado, desde que es república, hemos apostado a los minerales, hemos apostado a las materias primas. ¿Y dónde estamos? ¿Cuánto hemos avanzado? Hoy día tenemos que apostar a la inteligencia de los jóvenes. Que todos los chicos vayan a la escuela. Que entre trabajar en el campo y la escuela, fatal. Tenemos que hacer un sacrificio a los padres, pero que vayan los chicos a la escuela. Porque cuando ya no tengamos fuerzas para trabajar, ellos van a ser nuestro sostén. Ellos van a defender nuestra tierra, y no la van a malbaratear. Pero si los chicos no tienen educación, los van a estafar rápido. Se los van a comer con zapatos y todo. Se van a quedar sin tierra. Y no podemos permitir eso. Por eso, esa es una ruta para el desarrollo. La educación, la capacitación. Y en eso, voy con ustedes como un puneño más a trabajar juntos. Por eso, estamos apoyando lo que es el desarrollo de infraestructura educativa. El otro tema que tenemos que trabajar es ponerle valor agregado a lo que hacemos. No nos podemos contentar con decir somos la capital ganadera. Somos la capital del queso. No basta eso. Hoy día tenemos que exportar, producir más, poner plantas que nos permitan sacarle más ventaja a los que compiten con nosotros. Y de esa manera, no solamente será una letra, sino será un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Cuando el queso de Ayaviri se venda en Europa, cuando el queso de Ayaviri se venda en Estados Unidos, podremos decir, ahora sí, nadie nos gana. Hoy día estamos compitiendo en el mercado nacional. Necesitamos trabajar juntos para sacarlos adelante. Por eso, yo le he dicho hoy día al Presidente Mauricio, le he dicho a nuestro alcalde, le he dicho que tenemos la decisión de apoyar proyectos productivos a través de Foncodes. Solo quiero que me den el proyecto, porque tampoco puedo sacar plata del Estado y regalarla. Eso no puedo hacer. Cada sol, que es parte de lo que pagan ustedes, tengo que cuidarlo. Y tengo que ver que cuando invierto en algo, tiene que haber un expediente, algo que me diga que está bien. Porque si no, es como tirarlo al río. Y eso no lo puedo hacer. Entonces, necesito expedientes productivos y trabajamos juntos, y trabajamos las plantas de procesamiento, de industrialización, de lo que es la fibra de alpaca, de vicuña, de lo que es la mejora del ganado, el reforzamiento en los suelos. Podemos trabajar proyectos juntos para tener una minería sustentable, formalizada y que no contamine ni el Ramis, ni otros ríos. Porque si no, afecta a los ganaderos. Y necesitamos hacerlo en paz, trabajar juntos. Pero también tenemos que trabajar los tambos. Hoy día tenemos cerca de 60 tambos ya en construcción en Puno. Y hay aproximadamente entre 25 y 30 terminados. ¿Qué es un tambo? ¿Qué es un tambo? Es como en la época de los incas. Esas casas en Apuna que abastecían, que eran los puntos logísticos que permitían los desplazamientos de los chasquis, del ejército, de las huestes del Inca, a recorrer el Perú, a recorrer el Tahuantinsuyo, sabiendo que en el camino encontraban lugares donde podían descansar y donde podían comer. Esos lugares que cuando faltaban granos de semilla se recurría ahí. Ahora el tambo significa algo más. Significa decirle al pueblo de Puno que les tenemos respeto. Que desde estos más de 200 años de república como que el Estado peruano se olvidó de las regiones y se olvidó de Puno. Y por eso dejó a olvidar a Puno y el Estado no venía a Puno porque dice que es altura y le da soroche. Porque dice que hace frío y no venía a Puno. Y se quedaba en Lima. Y entonces no hay infraestructura. Si alguien quiere poner una fábrica acá tiene que ver costos. Y si no hay carreteras le va a costar más plata producir algo porque tiene que parar el costo de transporte. Tenemos entonces que poner las carreteras como parte del respeto que este nuevo Estado con este sub gobierno está comprometido a hacerlo. Por eso es que hoy día estamos anunciando en el Consejo de Ministros descentralizados a su presidente regional y a sus alcaldes que la propuesta del Estado es invertir más de 4.500 millones de soles en esta región bendita para desarrollar educación, desarrollar salud, desarrollar infraestructura. Darle esperanza que es lo que nos falta. Darle esperanza pero basada en realidades. pero el compromiso de la otra parte es honradez y no corrupción porque si encuentro una obra que estamos entregando para saneamiento y el alcalde ya la dirigió a una empresa eso es corrupción y lo vamos a cortar. Ya verán ustedes lo que hacen con su alcalde. pero no vamos a detener el trabajo y la oportunidad de Puno y vamos a trabajar las vías de conexión para mejorar una región fronteriza que debe integrarse con nuestros hermanos bolivianos, con nuestros hermanos de Tacna y con todo el Perú y de esa manera hacer de Puno una región que esté conectada al mercado y que nuestros chicos nuestros hijos tengan la oportunidad de estudiar en su universidad y no universidad en negocio universidades que realmente les enseñen no universidades que los esquilmen a los padres de familia y después le dan un título profesional a su hijo que no vale para nada porque nadie le va a dar trabajo si viene una universidad en negocio si no tenemos que buscar buenas universidades para que eso esos chicos puedan conseguir trabajo eso es lo que queremos hacer eso es lo que queremos hacer y por eso venimos trabajando de la mano de sus autoridades pero con un Estado que viaja un Estado que llega a alturas de más de 4.500 metros de altura porque el Perú también está allí el Perú es también la sierra es también la selva y por eso hoy día venimos acá a decirles muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes porque si no fuera por ustedes yo no estaría aquí parado muchas gracias a todos ustedes que viva Yaviri que viva Puno y quiero no se me peleen con el hospital eso va a ser técnico no es el que puja más gracias señor presidente la asociación de procesadores de Cancacho de Yaviri le quiere hacer entrega del plato típico de la zona el Cancacho asimismo al nombre de la alcaldía de Belgar también le hacen entrega del plato típico Cancacho bien vemos en imágenes que la señora Julia Luna representante de la asociación de productores y elaboradores de Cancacho el plato típico de la región Puno le hace entrega al presidente de este delicioso potaje que es Cordero al horno le doy su bienvenida igual al gabinete de la presidencia que la acompaña yo en ese momento señor presidente quisiera que se sirva este Cancacho que se sirvan todos echa el paquete le guste este plato el presidente va a saborear el Cancacho presidente que ya no quisiéramos estar nosotros yo soy la presidenta de la asociación de procesadores del Cancacho Ayaviri entonces nosotros nos encontramos en la calle quisiéramos un local un pasaje de Cancacho para que los turistas de fuera dentro de nuestro país y fuera del país que vengan le agradecería muy infinitamente ok gracias gracias ahí tenemos que trabajar todos ojalá está pidiendo un local para el Cancacho pero tiene que verlo nuestro alcalde porque ya si el presidente de la república tiene que ver eso también no quieren que yo también además de esto hoy día está el estado presente con algunos programas como pensión 65 ahí está el siguiente ¿cuál es? deca 18 tenemos que trabajar ahí en realidad en realidad cuando llegamos al gobierno encontramos encontramos que el problema es la desigualdad la desigualdad que no permite resolver eficientemente el tema de la pobreza y por eso es que hemos creado un ministerio de desarrollo e inclusión social y hemos trabajado programas sociales como pensión 65 para nuestros viejitos de más de 65 años que tengan algo porque si no hasta los corren de su casa la nuera o el yerno los corre que ahora con su platita no lo van a correr beca 18 porque necesitamos que chicos y chicas de escasos recursos tengan educación superior para darle la alimentación a nuestros hijos y luchar contra la desnutrición crónica infantil este programa hoy día alimenta a 2.4 2.4 millones de niños y niñas a nivel nacional se ha llegado a Puno se ha llegado a Puno pero además tenemos que ampliar el programa y luchar contra algunas mafias que estaban amarrados con otros programas grandes y que hoy día no quieren porque hoy día lo que estamos haciendo es que sean los padres de familia con el director de la escuela los que vean velen por la alimentación de los chicos eso es más sano a que lo tengan cuatro o cinco grandes empresas y te dan cualquier cosa hoy día tenemos que velar eso y desde aquí también como presidente de la república mi compromiso de seguir trabajando con Puno como padre de familia y como familia el abrazo afectuoso de Nadine que no ha podido venir ahora pero ha estado viniendo a Puno seguido les da un fuerte abrazo Nadine a todos ustedes y como llanta porque he trabajado en Puno muchas gracias a todos ustedes bien el presidente de la república ha retomado el uso de la palabra para destacar el trabajo de una artesanía típica de la región Puno Puno Jali Warma pensión 65 y beca 18 el presidente recibe todavía los presentes de las diferentes autoridades de la región Puno que se encuentran en Ayaviri con ocasión de la realización del noveno consejo de ministros descentralizado también le hacen entrega de un libro histórico de la catedral San Francisco de Asís monumento arqueológico aquí en Ayaviri hay que destacar que también en Puno se produce la quinoa este grano ancestral en el marco de este año internacional de la quinoa porque quiere hacer la entrega de una vicuña que se encuentra acá abajo en las escaleras y también le van a hacer entrega al presidente de un ejemplar de la vicuña recordemos que la vicuña es el animal protegido por el Estado el uso de su fibra el uso fructo de su fibra está normado para beneficiar a las comunidades campesinas que contribuyen en su cuidado y en su protección señoras y señores muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros la ceremonia ha concluido bien de esta manera el jefe de Estado concluye esta reunión este encuentro con la población de Ayaviri en la plaza de armas de esta localidad continúa saludando y también recibiendo los pedidos de la población siempre está conversando con la población ya de manera informal desde el borde del estrado oficial y están haciendo entrega también de una de las cocinas del programa del FISU no es chisme esto ha pasado bien el presidente continúa ya en esta parte final de su encuentro con la población se despide de la gente que está muy cerca en el estrado y se acerca a saludarlo presidente 90 repuro 50 53 ahora compatriotas que tal